muy buenos días amigos y amigas de youtube en el día de hoy domingo septiembre 8 les quiero traer el primer episodio oficial del canal el puente o sea que los niños están en casa todo mundo está en casa vamos a tener que hacer esto lo más rápido posible y es una pena porque es un tema que hay tela por donde cortar ok la pregunta es en una era en la que estamos viviendo donde la televisión no es más que un acto parlante del partido político a los que ellos se afilian la pregunta es cómo usted elige a su candidato pues ese es el objetivo de este vídeo una frase que escuché hace mucho tiempo que si eres menor de 30 años y no eres liberal no tienes corazón y si eres mayor de 30 años y no eres conservador pues lo que no tienes es el cerebro y esto me recuerda esta frase me recordó algo un poco cómico del presidente número 40 de nuestra nación el señor ronald reagan en paz descanse aquí les voy a dejar a continuación este vídeo no lo quise traducir al español porque yo no soy cómico yo no soy tan elocuente ni cómico como como lo era el señor río pero si le puse la traducción le puse los subtítulos did you hear the story about the kid who was outside the democratic fundraiser selling kittens when the people came out from the fundraiser he was holding up the kittens and he was saying buy a democrat kitten well a couple of weeks later the republicans held a fundraiser in the same place and when they came out there was the same kid with the kittens and he said buy a republican kitten and one of the members of the press who'd seen him there two weeks before said wait a minute kid you were selling these kittens the last time as democrat kittens how come the republican kittens now kids says because now they got their eyes open espero hayan disfrutado este este vídeo de este chiste del señor ronald reagan como mismo lo disfrutaba yo me encanta ese chiste de le guste o no en este país tenemos dos partidos políticos dominantes partido demócrata partido republicano partido demócrata le está en favor de gobierno grande le gusta expandir el gobierno son expansionista en términos del gobierno la intervención en la economía le gusta como decimos coloquialmente meter la cucharreta en la en todo lo que se mueve y lo que no se mueve programas sociales ellos son abogados de todos los programas sociales habidos y por haber por supuesto aquí hay que tener en cuenta de que todos esos programas sociales de dónde de dónde sale el dinero para todo para todos esos programas sociales no hay que ir a la escuela para responder eso y ellos también como un cuarto punto pudiéramos decir el ellos también abogan por el control de armas eso es algo que bueno usted está de acuerdo o no se escribe al partido republicano que ellos están a favor de taxes de o sea de impuestos de rebajar los impuestos ese sería el punto número uno para los republicanos el número 2 ellos defienden el segundo amén de la constitución el derecho a votar armas número 3 mercado capitalista libre y número 4 la desregulación de las corporaciones ejemplo hipotético un departamento nacional de la educación que resuelven ellos porque no dejan eso a nivel estatal a nivel municipal porque no dejan eso a niveles que son un poco más manejables realmente manejables porque es esa posición por ejemplo eso sería en mi opinión es una posición y no sólo estoy nosotros sólo desde nosotros hablando solamente del departamento de la educación estoy hablando de muchas otras instituciones que crea el gobierno y se quedan ahí se enraizan en el sistema y qué hacen que resuelven el ese departamento de educación a nivel nacional no resuelven nada ellos no hacen ahí nada más que cobrar pero hoy no sólo estoy apuntando a ello es un ejemplo hipotético y entonces en mi opinión nunca ha sido más fácil elegir a su candidato la tenemos súper sencillo porque ya le guste un partido o leo defiende al otro es sencillo simplemente analice ambos candidatos tienen un récord en la casa blanca no hay que darle vuelta al asunto uno fue cuatro años presidente la otra casi cuatro años vicepresidente o sea que los dos los dos nombres de ellos están amarrados directamente a la casa blanca entonces hay algunos que comentan que levantan la mano y dicen bueno el señor señor Trump si llega a la casa blanca va a arruinar esta nación bueno estuvo cuatro años para hacerlo y no lo hizo y en la otra mano tenemos a los que dicen ella va a arreglar la economía ella va a acabar con la crisis en la frontera ella va a arreglar todos los problemas que tenemos con la vivienda bueno donde ha estado ella por los últimos cuatro años porque ella está en la casa blanca hay muchas cosas que ella pudiera hacer hay otras cosas quizás que no están en sus manos pero por lo menos el intento donde está el intento de que ha hecho y que hizo él durante esos cuatro años vamos a hablar de economía y vamos a hablar de migración la señora Harry propone en la economía una ayuda de 25 mil dólares a primeros compradores de casa en la superficie suena muy bien o sea que no le gusta dinero gratis pero a qué costo ese dinero no le va a ayudar a usted como comprador como primer comprador suena como le dije al principio suena muy bonito que vengan a regalarle 25 mil dólares para comprarse una casa pero de qué le sirve en un final esos 25 mil dólares van a terminar en las manos del vendedor no del comprador ¿por qué? número uno que va a crear esos 25 mil dólares más inflación eso es en término inmediato estamos hablando de inmediato a la larga va a añadir más a la deuda nacional ¿por qué yo digo que esos 25 mil dólares no van a terminar ayudándole a usted como comprador sino al vendedor? digamos usted tiene una propiedad ahora y la está vendiendo por 350 mil dólares ya usted sabe que hay otros 25 mil dando vueltas en el barrio ahora la casa ya no vale 350 mil ahora la casa es 375 ¿ok? porque usted quiere esos 25 mil dólares que el gobierno está regalando entonces ¿a quién ayudó eso? ¿le ayudó usted como comprador? entonces ahora su nieto, su bisnieto, su total nieto va a estar pagando esos 25 mil dólares ok, punto número 2 sería lo que le llaman el unrealized capital gains o sea, impuestos sobre las ganancias que no se han realizado ¿qué significa esto? digamos, usted tiene una propiedad o un negocio su negocio usted lo compró en medio millón de dólares pero ahora a través de la inflación, a través de los años usted añadió algún equipo a su negocio, lo que sea su negocio ahora está valorado en un millón de dólares lo compró en 500, o sea, medio millón ahora vale un millón entonces, lo que ella está proponiendo usted no ha vendido su negocio el negocio todavía lo tiene ahí, su casa, su propiedad, usted todavía la tiene ahí pero ahora ella quiere cobrar un 25 o 28% de esas ganancias pero si usted no ha vendido esa propiedad ¿por qué le van a cobrar nada, no? ese es el número el punto número 3 no veo nada mal veo que es una es para los pequeños negocios un crédito a los impuestos de aumentarlo de 5 mil a 50 mil bueno, eso es dinero al final del día que queda para el negocio no para el gobierno no veo nada malo con esta póliza otro punto que ella propone es la prohibición a los precios en los supermercados o sea, controlar los precios en el supermercado señores si eso no es socialismo a toda máquina no sé qué cosa es eso porque ¿cómo usted me va a decir ahora que el gobierno tiene que meterse venir aquí a Publix a Kroger a cualquier negocio a Sedano aquí local ¿cómo ellos van a venir ahora y decirle no, que no puedes poner este precio que tienes que poner aquí eso es comunismo socialismo a toda máquina lo que controla los mercados simplemente es la oferta y la demanda si hay mucha demanda sobre un producto aumenta si hay poca demanda sobre un producto disminuye el precio es así no hay otra forma alrededor de eso otro bueno es una ella está copiando aquí una de las pólizas de Trump Benz él siempre ha jugado por más crédito para los niños y aquí ella copia la póliza y dice que aumentar a 6 mil dólares por niño ok está bien eso eso al final es dinero que no se están metiendo en el bolsillo el gobierno está bien esa póliza la veo bien la veo razonable la copió pero está razonable como también copió la póliza sobre los los impuestos no cobrar los impuestos en las propinas eso lo cubrió Trump y aquí ahora a continuación le voy a poner para que vean que eso es lo que me molesta de la de la televisión como están haciendo simplemente un alto parlante del partido político que ellos que ellos defienden al cual ellos defienden miren la diferencia que Trump propone eliminar los impuestos en las propinas miren como reportan la noticia de Trump le pongo a un lado para que vean como reportan la misma noticia cuando la señora Harry se la roba hasta ahí llegamos entonces de hablar de la señora Harry y eso de las pólizas que ella propone hay mucho más que cubrir pero esas son algunas cosas de las que yo considero más importantes como les dije mi análisis se basa en el récord que ya tienen en la Casa Blanca por eso que le digo que esta es una elección bien sencilla simplemente tiene que mirar que hiciste en la Casa Blanca que estas haciendo en la Casa Blanca y tiene la respuesta entonces bueno como ya les dije ya cubrimos a las señoras arriba vamos a cubrir un poco también del señor Trump en la economía 7 millones de nuevos empleos que eso igualó a 7 millones de personas menos de personas en los bonos alimentos el paso número 2 ganancias de la clase media aumentaron 6 mil al año debido a que al recorte de taxes de las pólizas de Trump número 3 que tenemos desempleo más bajo en la historia de los Estados Unidos tanto para la población hispana como para los afroamericanos como para mujeres eso no veo que sea nada malo ¿verdad? no hubo ninguna nueva guerra no se no se no se comenzaron ninguna guerra nueva otra cosa que hizo Trump bajo su término la eliminación de ISIS el grupo terrorista ISIS no sé si o ISIS como le decimos en español no sé si recuerden que ellos lo trajo a sus rodillas la administración Trump trajo a ese grupo a sus rodillas acto seguido dijeron que iban a traer la paz al Medio Oriente aquello mío me causó risa en su momento porque es un conflicto que lleva años siglos desde que Jerusalén existe desde que el Medio Oriente existe ahí siempre hay conflicto y adivinen que si lograron la paz hizo algo que nadie se había atrevido a hacer que fue poner la embajada en Jerusalén o sea que eróico lo que er hizo ahí no hay otra forma de decirlo alcanzamos independencia en el ámbito de la energía y no solo la independencia sino la dominancia aquí en este país estábamos exportando petróleo que sacábamos de este país alto seguido a eso tuvimos los costos en la gasolinera más barato que hemos visto en más de una generación porque desde que yo llegué aquí y estoy seguro desde que muchos están aquí nunca habíamos visto eso de combustible a 1.80 y pico a 1.70 y pico 1.90 y pico eso no es nada malo en mi opinión otra cosa que el señor Donald Trump hizo durante sus cuatro años en la Casa Blanca fue la promesa y bueno de hecho comenzó lo que es el border wall o sea el muro fronterizo en la parte sur en la frontera sur y con esto también la póliza de permanecer en México no sé si ese es un punto que a usted le afecte o no pero cada nación tiene que ser libre y soberana tiene que tener una frontera no podemos entrar y salir a cada nación sin ninguna regulación créditos por niños bajo la administración se dobló bueno en conclusión para no aburrirles mucho en este domingo 18 de septiembre 2024 pregúntese usted mismo está en país mejor hoy que hace cuatro años atrás punto número tres que le llamo la reflexión o sea para que se pregunte usted mismo su candidato la quella persona que usted cree que debe estar en la Casa Blanca esa persona teniendo en cuenta cómo está el ámbito internacional tenemos guerras tenemos amenazas de esto de aquello ese candidato tendrá a esa persona lo que hace falta el valor para enfrentarse a nuestros enemigos a nuestros adversarios de cara a cara o sea sentarse alante del señor Putin sentarse alante de Xi Jinping sentarse alante de Kim Jong-un y confrontarlo y decirle nosotros somos América y esta es nuestra posición y esto no lo vas a hacer y esto no es así esto es asado ese candidato tiene lo el carácter suficiente como para enfrentar a esa a nuestros adversarios sí o no respóndase eso muy importante lo voy a dejar con este con estas palabras las promesas baratas tienen a salir caras sin más buen día y espero que este video les haya ayudado y no los haya confundido más no los haya confundido más así Gracias.